Mi nombre es Miguel Bolio y vamos con las portadas de hoy lunes 15 de julio del 2019. El financiero nos dice, inicia enredadas pero sin captura de mexicanos. El canciller Marcelo Ebrard informó que el corte del 1 de julio, 1807 mexicanos han sido ubicados en centros de detención de Estados Unidos con órdenes generales de deportación definitiva. A siete meses en el gobierno no han habido gasolinazos, AMLO destacó que su compromiso es no aumentar en términos reales el precio de los combustibles. La cartilla moral nada resuelve, asegura Arquidiócesis de México. Imaginar que con un texto típico se solucionen nuestros problemas éticos sería como mostrarle una receta al enfermo esperando solo con eso su pronta curación, destaca la editorial desde la fe. Y continuando con la información del Excelsior, peticiones de asilo en México suben 73 por ciento de enero a junio del 2019. En seis años, la cifra incrementó 4.457 por ciento. La principal causa de huida es la violencia. Hondureños, quienes más solicitan refugio alzar al país primero, luego la politiquería. Andrés Manuel López Obrador, el presidente se referirá hoy a los comentarios del exsecretario de Hacienda sobre su renuncia. Quieren recuperar votos pese a división, partidos de oposición. Entre peleas internas, PRI, PAN y PRD vienen procesos de renovación para recobrar la confianza ciudadana. Y para finalizar con la información, la jornada nos trae hoy lunes. Trump juega con redadas, anuncia que las prolonga una semana, con la angustia y el temor creciendo a lo largo del día entre los migrantes de todo el país. Ante las anunciadas redadas masivas contra familias con niños, que iniciaría ayer el régimen de Donald Trump. La jornada concluyó con solo algunos intentos aislados de detención, pero también con la noticia de que se prolongará la agonía durante esta semana. Descarta AMLO alza de deportaciones de mexicanos en redadas. A pesar del inicio de las redadas, el reporte de deportaciones de mexicanos no se ha incrementado, pues las cifras están dentro de los parámetros normales, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Amenaza el Tren Maya dos reservas de la biosfera especialistas. Calakmul en Campeche, por su extensión de vegetación continua, es la segunda reserva de selva más importante de América tropical después de la Amazonía. El área de Ciancán en Quintana Roo alberga un sistema de ríos subterráneos que interconecta cenotes y petenes.